Muchas veces, Miguel, hablamos de la felicidad. La felicidad como un estado de ánimo, como una superior entelequia espiritual del hombre. Por tal motivo, queremos atraparla, no dejarla escapar, cerrarle las puertas de nuestras pretensiones, apropiárnosla. Pero debemos saber, Miguel, que los cielos no son siempre celestes. Hay días con nubes y tormentas, pero que no invalidan la posibilidad de ver al otro día regresar el sol. Muchas veces perdemos gran parte de la vida buscando la felicidad como la gran salvación. Lo hacemos como el que está pasando su vida dentro del alcohol. Busca su casa permanentemente, sabiendo que en algún lugar está, pero pierde mucho tiempo porque la busca ciegamente, sin saber dónde está. Y solo logra desencantos. La felicidad es parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. La vida está formada por momentos felices y otros no tanto. La felicidad puede estar en un llanto nuevo, en un beso esperado, en un llamado telefónico que te diga ¡Feliz cumpleaños! Puede durar un segundo, puede durar gran parte de tu vida. Puede estar en una simple palabra escrita o en una simple palabra murmurada. También podemos ser felices solo pensando en ella. La felicidad, Miguel, no es pura razón. La felicidad es puro sentimiento y aparece y desaparece. Por eso, cuando nos encontramos sin ella, creemos que la vida cambia. La felicidad no tiene megaestructura, Miguel. La encontramos en una mano que acaricia, en una mirada, en un cielo sin nubes, en un abrazo, en el viento que deja aquel perfume que extrañamos. Debemos estar en condiciones de encontrarla sabiendo dónde está. Cuando la gozamos, cuando la encontramos, me permito recomendar compartirla. Es la clave. Hacer felices a los demás. El dolor compartido es la mitad del dolor. La felicidad compartida es más del doble. Si quieres sentirte feliz, solo cuenta todas las cosas que tienes y que el dinero no ha podido comprar. Vivir el hoy es un regalo y por eso se llama presente. Y despertar también todas las mañanas nos hace felices. Vivir el hoy es un regalo. Te cuento, Miguel, que un niño de un pueblecito perdido tenía que ir caminando a la escuela distante. Su madre, el primer día le llevó a clases y para llegar a tiempo salieron de su casa casi al amanecer. Cuando habían recorrido apenas unos metros, el niño se quedó abstraído ante su propia sombra. Lo hacía un niño gigante de 30 metros de altura y eso lo puso muy feliz. La madre se detuvo y mirándolo directamente a los ojos le aconsejó no contemples tu sombra solo al amanecer. Mírala también al mediodía. Al otro día al amanecer el niño volvió a ser gigante y también volvió a ser feliz. Así es la felicidad. Cambia, desaparece, pero no dejamos de ser las mismas personas, las que existimos y damos sombras. La felicidad no está en ningún escaparate, no se compra, se siente, se subleva en nuestro corazón y en cara poro de nuestra piel. Nos acelera el pulso y nos pinta de estrellas la mirada. La felicidad, Miguel, se expresa sin tapujos y se empieza a pensar en voz alta.